Música Buenos días, mi nombre es Edgardo Ramos y estamos aquí otra vez más en Pack Expo en Chicago Tenemos una buena, hemos tenido una buena adquisición para este año Hemos sacado un nuevo orientador, un poquito más sencillo que el tradicional que tenemos Que hemos hecho por los últimos 35 años Me quiero mostrar prácticamente Es muy sencillito, o sea no es tan temperamental como el orientador tradicional Simplemente tenemos una pequeña base de vacío Que como que chupa un poco la botella a la vez que estamos girando Es muy sencillito, a velocidad hasta ahora estamos sacando de 120 a 150 botellas por minuto Muy fácil de operar Y es prácticamente la innovación que hemos adquirido en nuestra compañía PACE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!